Buenas a todos, seguramente que hayáis visto diferentes publicaciones donde se mencionaba que los nuevos Airpods de Apple sufrían de problemas de condensación, los provocaba que en su interior se produjese agua veréis, vale, ¿y esto cómo funciona? pues bueno, en este vídeo vamos a ver qué fenómeno provoca esa condensación en el interior de los Airpods así que, ¡vamos con el vídeo! y bueno, para que entendáis lo que es este fenómeno y por qué se ha provocado en estos Airpods vamos a establecer primero las bases, o sea, al fin y al cabo, ¿qué es la condensación? pues la condensación, según Wikipedia, es el cambio de estado de un material que se encuentra en forma gaseosa y pasa a forma líquida bueno, ¿y esto, por ejemplo, cuándo pasa? bueno, seguramente que una situación donde todos habremos vivido es cuando te sirven una cerveza muy fría y de repente ves que está mojada esto no es porque la nevera donde esté en su interior esté mojada ni que el agua se salga de dentro de la cerveza, ni nada por el estilo esto al fin y al cabo lo que hacemos es que tenemos un elemento, que es la cerveza que está muy pero que muy frío donde está en contacto con el aire, ¿no? el aire que la está rodeando que el aire en sí tiene diferentes composiciones donde también se encuentra el vapor de agua bueno, pues el vapor de agua, al fin y al cabo, al tocar esa superficie pues lo que provoca es que se enfríe y se condense o sea, pase de su estado gaseoso, o sea, el aire ambiente a su estado líquido, el agua y ahí es donde empecemos a ver esas gotitas que están encima de la superficie de la cerveza al fin y al cabo, pues ese elemento que está haciendo que se condense y bueno, ¿esto cómo funciona, no? ¿cómo se produce esta condensación? bueno, pues al fin y al cabo, vamos a ver a nivel atómico pero no os preocupéis, bastante... voy a hacer un simil para que se entienda bastante bien el cómo funciona esto bueno, pues por ejemplo, a nivel atómico cuando hablamos de un elemento sólido un elemento sólido al fin y al cabo se caracteriza por tener una forma propia la cual, pues, no suele variar o sea, esto también lo pongo muy general ¿y por qué no varía? bueno, pues esto es porque los átomos están tan, tan, tan juntos que no dan pie a deformarse por ejemplo, voy a poner un ejemplo donde hay un grupo de personas y tú estás en medio, ¿no? estás en medio de todo ese grupo de personas pues, ¿qué pasa si os acercáis todos y os ponéis pegaditos unos al lado de otros? pues que si tú estás en medio pues al fin y al cabo no te puedes mover, ¿no? siempre estar en tu sitio porque al estar tan juntos todos pues no nos podemos mover o sea, estamos todos con esta forma que hemos cogido el grupo pues bueno, a nivel atómico, como decía al aplicar energía lo que hacemos es que se separen y bueno, esta energía al fin y al cabo la provocamos en forma de calor o sea, cuanto un elemento se calienta pues tiene más energía, ¿no? es esa energía que le estamos aportando pues bueno, cuando tiene más energía lo que hace es que, bueno pues el grupo ya tiene ese medio metrito entre una persona y otra y entonces pues tenemos más margen de maniobra, ¿no? para movernos entre nosotros dice, bueno, a ver tampoco me puedo separar mucho del grupo porque al fin y al cabo sigo teniendo la gente a mi alrededor igual pero sí que tengo más distancia en la cual pues poder moverme, ¿no? aquí en este cuadradito donde estoy por esto es lo que es el estado líquido el estado líquido al fin y al cabo es eso esos átomos pueden fluir un poco más y pueden moverse y pues se caracteriza, ¿no? pues por estar entrelazados, ¿no? al fin y al cabo tú cuando ves una gota dentro de esa gota pues hay muchos átomos los cuales conforman esa gotita aunque sea tan pequeña pero están todos entrelazados para formar esa gota y el líquido en sí como decía no tiene una forma propia sino que tiene la forma del recipiente que lo tenga y bueno si seguimos con esta regla de tres lo que hacemos es aplicarle aún más energía, ¿no? meterle aún más temperatura a este elemento y entonces provocamos que ese metro y medio pues ya sea bastante más grande y ya podamos ir cada uno a nuestra bola y poder movernos por donde nos dé la gana al fin y al cabo pues si estamos aquí metidos por ejemplo en una habitación pues nos vamos a poder mover hasta donde la habitación nos deje, ¿no? o sea, dentro de la habitación nos podemos mover donde nosotros queramos por esto es lo que pasa con el gas o sea, el gas al fin y al cabo tiene esa libertad y lo que hace es que siempre se expande todo lo que pueda en el sitio donde esté o sea, si tú abres una bombona de un gas en la habitación pues va a intentar expandirse por toda la habitación vale, pues como os decía, al fin y al cabo estos tres estados de los elementos la variable que estamos utilizando para pasar de una a otra es la cantidad de energía o sea, el calor o sea, cuánta temperatura tienen estos elementos vale, pues ahora vamos a lo que son los materiales los materiales en sí, ¿no? al fin y al cabo ¿cómo se traduce la energía a un material? o sea, al fin y al cabo la energía está muy ligada, por decirlo así, con la electricidad que es también energía y también lo que hacemos es que si un material es más conductor o menos conductor podemos decir que le afecta en mayor o en menor medida la temperatura seguramente que si tú quieres encender una bombilla utilizando una pila pues vas a utilizar un cable de cobre, ¿no? ¿por qué? porque los materiales metálicos suelen tener una mejor conductividad y entonces hace que no ponga ningún impedimento al pasar la energía o sea, que cojas y tú puedes pasar como si fueses por una autovía que está bien, ¿sabes? que no hay ningún elemento y puedas pasar por la autovía perfectamente y entonces va desde la pila hasta la bombilla para encenderla mientras que si tú coges y lo que haces es que conectamos un hilo por lo que hacemos es que no tiene tanta conductividad o sea, el material en sí no tiene tanta conductividad como un material y me diréis bueno, pues es que eso no pasa a la energía a ver, en realidad sí que pasa lo que pasa es que le cuesta mucho pasar o sea, el concepto es un poco ese esto se puede ver claramente o sea, al fin y al cabo esto tú pasas lo que pasa que es como que esa autovía ya no está alfaltada y no es tan buena como lo que estamos haciendo con un material metálico sino lo que pasa es que eso se ha convertido en un camino todo lleno de piedras donde pues para llegar del punto A al punto B pues seguramente no llegues en una hora sino que vas a necesitar muchos días porque obviamente la carretera está fatal, ¿no? ¿qué pasa? pues que al fin y al cabo eso es temperatura lo que estamos diciendo si yo estoy aplicando esa temperatura de forma constante o sea, le estoy mandando directamente un montón de coches pues claro, en la autovía van a fluir muy bien de un punto A a un punto B y no va a haber ningún tipo de problema mientras que en este camino como todos los coches se van a encontrar con tanto impedimento pues se van a formar un atasco porque va a llegar el primero que no avanza mucho por la cantidad de piedras después va a llegar el segundo igual y en un punto se van a encontrar muchísimos coches en ese atasco ¿qué pasa? pues que en ese punto la temperatura va a servir muchísimo y por lo tanto esa energía lo que va a hacer es que se queme que se queme ese cable por eso muchas veces en la electricidad es muy importante la conductividad porque si tenemos una mala conductividad esa electricidad se va a traducir en temperaturas o sea que se disipa en forma de calor ¿no? así que es muy muy importante vale, y me diréis ¿y todo esto por qué me lo contaré Alberto? bueno, todo esto es para que entiendas cómo se condensa en el AirPod Max todo este vapor de agua y bueno, para reproducir esta condensación que hemos hablado en la cerveza vamos a hacerlo igual con las personas que están utilizando estos AirPod Pro bueno, pues tú al fin y al cabo tienes un elemento frío que serían los AirPods ¿por qué? pues porque son metálicos como os decía le influye mucho la temperatura y más ahora en invierno tú sales a la calle y pones los AirPods a la intemperie ¿qué hace? pues que al fin y al cabo esa temperatura influye en ellos y entonces hace que pues coja la misma temperatura ambiente por lo tanto si tú vives en un sitio donde estás a menos un grado pues lo que va a hacer es que va a intentar llegar a esa temperatura que como os decía no va a llegar tanto como a menos uno pero sí que se va a hacer va a intentar acercarse todo lo posible ¿qué pasa con esto? pues que tenemos un segundo elemento que sería el ambiente ¿no? el ambiente pues como os decía está muy parecido en temperatura y por lo tanto también todas las partículas ya o se han condensado o tienen una temperatura muy similar y pues seguramente pues este se rociona el suelo porque hace mucho frío y tal o esté la escarcha pero no hay tanto vapor en el ambiente ¿qué pasa? pues que nosotros estamos diseñados para trabajar o sea para que nuestro cuerpo trabaje sobre unos 37 grados más o menos ¿qué pasa? que si nosotros forzamos el cuerpo a que se caliente o sea por ejemplo si tenemos fiebre o si nos vamos a correr y entonces estamos trabajando y empieza a subir de temperatura al cuerpo pues es que empezamos a sudar ¿no? esto es una cosa que utiliza el cuerpo para bajar de temperatura o sea para decir oye estás estalándole bastante caña estás ya metiéndote en 40 grados vamos a sudar bastante para disipar todo ese calor con el líquido que vamos a expulsar ¿no? pues esto es lo que hace que nosotros expulsemos por nuestros poros ese agua que después como está saliendo de nuestro cuerpo a 40 grados pues lo que hace es que alguna de esas partículas se llega a evaporar ¿y qué pasa? pues aquí llegamos al mismo símil que os decía antes con la cerveza si nos vamos a donde tenemos en contacto nuestros airpods con nosotros o sea a nuestra oreja ¿no? pues lo que nuestra oreja está saliendo por sus poros ese vapor de agua está en estado líquido después se evapora y entonces como os decía intenta expandirse por toda esa habitación esa habitación al fin y al cabo la estamos delimitando delimitando entre nosotros y los auriculares o sea ese espacio que hay ahí dentro donde están los altavoces del auricular las almohadillas y todo eso estamos haciendo lo estamos encerrando y dentro ¿no? entonces se va a expandir hasta tocar el auricular como veis el interior de los airpods está construido en metal que como ya he dicho lo que hace es que si hace mucho frío fuera pues también se congelen y entonces baje mucho temperatura por lo tanto lo que va a pasar que cuando ese vapor llegue y toque esa superficie del auricular el agua transmite la temperatura al metal y entonces lo que haga es que se enfríe completamente ese vapor de agua volviendo a su estado líquido por lo que es lo que estamos viendo en las fotos donde se está condensando ese agua en la parte del auricular y miráis bueno y esto como se podía haber solucionado ¿no? al fin y al cabo siempre puede llegar a pasar porque lo que al final lo que estamos haciendo es o sea bajando la temperatura del agua ¿no? del vapor de agua pero como os decía el metal pues obviamente se acartecía por tener una buena conductividad entonces si hubiésemos puesto otro material que no tuviese tan buena conductividad por ejemplo como fuese un plástico o sea que el interior solamente fuese de plástico lo que provocaría es que el airpod por dentro interiormente no esté tan tan frío por lo tanto al chocar esa partícula de agua contra el airpod al no tener tanta conductividad no estaría tan congelado y por lo tanto podríamos evitar más lo que es el vapor de agua aún así siempre va a pasar si congelamos mucho un plástico pues también se va a condensar el agua pero va a ser más complicado que a temperatura ambiente llegue a pasar este tipo de cosas y miréis bueno pues esto simplemente con no irte a correr no utilizarlo para hacer deporte es suficiente bueno al fin y al cabo esto no es que sea solamente cuando hacer deporte esto al fin y al cabo es cuando se repite este tipo de circunstancias un elemento caliente que expulsa el líquido que se evapora y que llega a un sitio frío donde baja de temperatura y se condensa o sea esto pues puede pasar más en invierno cuando utilizamos por ejemplo braseros donde tu cuerpo al fin y al cabo se está calentando por la parte de las piernas o sea y te calientas todo o sea al fin y al cabo pues tú mismo también eres conductor y transmites esa temperatura si llegas al punto donde pues yo que sé te gusta estar mucho calentito ahí y empiezas a sudar de la calor que tienes y encima en tu habitación hace mucho frío porque no tienes nada para calentarla pues se vuelve a producir esta atmósfera ¿no? donde hay un elemento donde tú como tu cuerpo está caliente se produce el vapor de agua se condensa etcétera así que siempre se condensará en este tipo de circunstancias así que nada espero también haber ayudado a entender el fenómeno este de la condensación en los airpods el cómo se podía haber llegado a solucionar simplemente haciendo su interior en plástico y el por qué llega a pasar y si los tenéis pues sabéis dónde o cómo no tener que utilizarlos para que se produzca este tipo de condensación así que nada espero que os haya gustado compartirlo con vuestro amigo darle like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para que el youtube os avise cada vez que subo un vídeo adiós chau 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 chau